la escuela real, la escuela urbana, así que saludos Santiago, ¿Cómo estás hermano? ¿Qué es lo que hay? Claro, entrando en materia de una vez, un interrogante. ¿Cuál? ¿Cuál? Es residente, ¿Verdad? Él es dúo residente calle trece. Él es inmortal a nivel de tiradera. Ustedes lo consideran eso así. Me voy a explicar. Sí, dale. Para entrar, ¿Verdad? En materia, para que usted, para para que ustedes puedan más o menos saber de dónde viene el interrogante. Ok. El día de hoy publicamos en nuestro Instagram oficial a los Focke Music Net. Follow, ¿Eh? Denos a seguir. Arroba el Chico Sandy, arroba el doctor Nastra, ¿No? Arroba Polo Cuarenta. Arroba Brooklyn. No, no, lo tiene empeñado. Brooklyn, Brooklyn compraventa. Sí. Hoy colocamos en las redes sociales, en Instagram, el comentario que hicimos ayer en torno a que los artistas, algunos artistas urbanos reaccionaron ante las incendiarias declaraciones de calle trece en un panel de trap, perdón, estoy hablando pepla, en un panel en la, en los pasados Billboard, ¿No? Así es. Entonces, él habló en la música, él habló, él dice que habló de música en general, que él no habló del trap music, cuando dice que una falta de respeto a lo que está sucediendo, porque toda la música es igual, básicamente, los que están ahora mismo en los charts, la música que está en los charts ahora mismo. Entonces, yo quiero aquí leer un fragmento de un comentario que dijo, eh, Alcángel, dejó ahí en nuestro Instagram oficial. Un saludo sabroso para Alcángel. En donde Alcángel dice, voy ahora, estoy buscando aquí que, muchísimos comentarios, fue un tema de debate hoy, encendido en Instagram. Es lo mismo, Alcángel, gracias por la distinción. Dice Alcángel, si se puede decir que soy uno de los que más respeta a residentes soy yo, porque al final de todo, ha representado su lugar como es. Siempre lo haré. Nadie tiene más premios que ese señor, pero para los que, para los que les interesan los premios, dice Alcángel. Pero al final de todo, ¿Por qué todo el mundo está molesto con el hombre? Es su opinión, vivimos en un mundo donde abunda la libertad de expresión. Para mí, él es un pilar de la música urbana mundial. Ahora, pregúntame a mí, si a mí me importa la opinión de él. Sabroso. Dice la maravilla, todos los meses del uno al cuatro, este señor que está aquí tiene gastos de unos treinta y cinco mil dólares, que sobrepasan los treinta y cinco mil dólares, dice Alcángel, y se pagan gracias a la música que él dice que no sirve. Al final de todo, yo veo las caras sonrientes a diario de mi familia, y lo que le da la gana, me lo compro, gracias a esta música. ¿Tres mil dólares? De gasto, sus gastos. Mensuales. Más de treinta y cinco mil dólares. Él dice que lo paga con esa música que él dice que no sirve. Un millón y medio está consumiendo Alcángel. Dos millones. Dos millones. Vamos, vamos a calcular eso cuando termine. Entonces, vamos a ver qué. Y le damos matamos a un opinión de los demás, yo lo hago, porque no me importa. Yo soy millonario con la música que a él no le gusta, y alegría, bomba, éxito para todo el mundo. Eso fue Alcángel. Pero eso fue un boche. No, él dio su opinión. No, él le está retando importancia a eso, porque él ve que le está dando mucha importancia. Un boche con altura. No, 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 él ni siquiera se refirió directamente a Residente. Pero Residente. Él se está refiriendo a las personas que se incomodaron porque Residente dijo eso. Residente colgó hace un día, o sea, ayer, el fragmento que colocamos aquí acerca de lo que él dijo en Billboard, ¿no? Entonces, resulta que él dice, para los que no leen y no escuchan, acá está la chal en donde hablo sobre la música en general. No me refería a un género musical en particular, sino a la falta de creatividad dentro de la música. Lo que señalo en la chal es la mala costumbre de hacer cualquier cosa a costa de pegar un tema en la radio en lugar de ser artista y contar lo que nos afecta verdaderamente. Lo que sucedió en la década de los setentas en el rock, la salsa y lo que sucedía en los ochentas con el hip hop, no voy a discutir, solo les digo, a lo que sintieron, a lo que se sintieron aludidos, que dejen la novela por Instagram y que se pongan a escribir. Si tienen rimas para mí, ¿eh? Tanto la gente de mi pueblo, Turjillo Alto, como yo, los esperamos desde hace once años. Y si solo fue una compusión, los espero igual, pero con una se lo es. Él le dio mention a DJ Nelson, a Pina Record, a Ricky Millán y a White Lion Records. Elía me dio el pasaporte para tirar este corte, te quiero, cabrón. Entonces, Tempo reaccionó aquí. Muchos fanáticos le dijeron a Tempo que que se abstengan, ¿no? A tirar la calle trece, que tiene calle trece, perdón, residente lo barre. Entonces, es inmortal él, porque él le dice, tengo once años como esperando, como que uno le tiene. Que se atreva a uno. No es inmortal, pero. Él confía en él, él confía en sus letras, confía en su música. No, no, no. Y en Puerto Rico saben quién es residente, nadie puede ser loco. Pero claro. Pero él es inmortal, ¿eh? No. El papá U. Ciertamente no lo es. Pero una vez, una vez comentábamos aquí, que el rap, ¿verdad? Básicamente tiradera en la tiradera. Mientras más inteligente tú eres, más cosas tú tienes que decir del otro. En un sentido, o sea, de que tú puedes alimentar tu mente con muchísimas más ideas para tirar. Y sabemos la capacidad mental de residente calle trece. Pero no eres inmortal, inmortal, real. No es inmortal, puede que aparezca uno o dos, que lo cachen heavy. Pero claro. Al la, al la, al la, al la pelan hecho su corito heavy cambio. Oh, oh. La presión. Al la pelan hecho su corito también, y la piel mejor. Porque una vez se le atribuyó di que una tira de cocuyola pa' él, y Héctor el Fadel, y él respondió, no me acuerdo de la canción. Yo creo que vamos a animar, se llama. Vamos a animar, busca la canción Sandy ahí. Para colocarla cuando terminemos el comentario. Creo que vamos a animar, creo que se llama la canción. Que, que se atribuyó que se fue una respuesta, o una tiradera para, eh, creo que esto era el Fadel. Creo que esto era el Fadel en ese momento. Yo sí sé que el residente ator que la tira. Y la canción, donde él tira el chevrole pa' abajo, ¿cómo es? Dice que el chevrole no, el, el, el macerati, que él rompe. No recuerdo. ¿Cómo se llama la canción? Pero luego, ahora mismo, que era disco una tiradera pa' cuscuyuela. Ya recuerdo que él le hizo una tiradera. No lo ni si en el lío lograba mi abicuín, que habló y vaina, él también le hizo un lío. El tipo también es bellaco, señor, a nivel sí. Él es fuerte, él es duro, pero no creo que sea inmortal, ¿no? Come, come, come mucho libro, tienen, eh, sí, pero no, no. No, no le, no le. Inmortal musicalmente nadie lo es. Nadie lo es. Para mí nadie lo es. Nadie lo es, ciertamente. Mira, vámonos por partes. La canción que él supuestamente le tira a Bacuyola lleva por nombre Adentro. Adentro. Durísima esa canción. La canción, que es una tiradera para Héctor, que se la atribuyen, porque él nunca lo ha dicho, ni tampoco dijo nombre, la tiradera. Se llama, le voy a decir ahora mismo, señores. Yo creo que vamos a animar el que se llama. Aquí la tengo, aquí la tengo. Entonces, hubo una canción que él le tiró a los reggaetoneros. Eh. Fue cuando él ganó los Grammys, ¿no? Que ya ves, no me acuerdo el año, que Ibi Queen se quilló, y se quillaron un par de ellos, y él le hizo una tiradera, ya ustedes saben. Ahí sí se fue directo. Y a Ibi Queen le montó su pila directamente. ¿Pila también le montó? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, sería bueno comunicarnos con Tempo en breve, para ver si él piensa tirar. ¿Qué ustedes creen? Será bueno, será bueno. En calle 13. Pero, pero yo, yo de mi parte, entiendo que él no es, que él no es inmortal en la tiradera, pero, sin embargo, entiendo que él. Un alcance y no le ganaría una tiradera. Él es el más respetado en tiradera. Un alcance y no le ganaría. Yo te le sumo al alcance y te le puedo sumar a Cocuyuela también. Cualquiera de esos dos le puedan hacer un lío, pero heavy, un lío bien, un lío bonito, en tiradera. Alcán o Cocuyuela. Bueno, eh, un tema bien candente, residente, sabíamos, ¿no? Que iba, básicamente, a encontrar reacciones con esta, con esta, esta charla que él dio, este panel en Billboard 2017.